de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la sexta décima segunda legislatura del Congreso del Estado. Se procede a realizar el pase de lista de asistencia de los diputados integrantes de esta comisión. Diputada Pati Mesa. Presente. Diputada Priscila Franco. Presente. Diputado Carlos Eduardo. Presente. Y la de la voz. Una vez hecho el pase de lista, informamos que contamos hasta ahora con la presencia de cuatro diputados y está en camino nuestra colega analizadora. Por lo que conforme el artículo 100 numeral 2 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se declara foro ilegal y procedemos a sesionar válidamente. Pasamos al segundo punto del orden del día. Solicito a la Secretaría de Lectura del Mismo la que se publicó en la receta legislativa y se le entregó copia a cada uno de los diputados. Como lo solicita el Presidente, de conformidad con el artículo 77, fracción décima sexta de la ley orgánica del Poder Legislativo, así como 23, fracción 1 de su reglamento, se presenta el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de código legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación del acta anterior. Número 4, comunicaciones decididas. Número 5, discusión y en su caso aprobación de propuestas de acuerdo interno. Número 6, discusión y en su caso aprobación de propuestas de acuerdos legislativos. Número 7, discusión y en su caso aprobación de propuestas de dictamen. Número 8, turno. Número 9, asuntos 9, asuntos varios. Número 10, triunfura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Queda su consideración el proyecto de orden del día propuesto para esta sesión. ¿Hay alguna consideración, compañeros? No, señora. Desde el momento les pregunto si me están de acuerdo, por favor, la manifestación o la demanda. Gracias. Usted me indica cuando ya haya grabación. Gracias. Pasamos al punto número 3. Esta Presidencia somete a su consideración obviar la lectura del acta de la décima sexta sesión ordinaria en virtud de haber sido previamente circulada y publicada en la receta legislativa. Quienes estén a favor, sí van a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Aprobada la dispensa de la lectura del acta, les pregunto si tienen observaciones a la misma. En virtud de no tener observaciones, se somete a votación el aprobar el acta de la décima sexta sesión ordinaria. Quienes estén a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada. ¿Ya están grabando? ¿Seguro hicimos? Déjenme le pongo pausa. Ok. Si quieres, mándatela para que se las mandes a ellos y tengan el audio. Gracias. Gracias. Pasamos entonces al cuarto punto del orden del día y solicitó a la secretaria de cuenta de la comunicación recibida, misma que fue publicada en la Gaceta Legislativa. Se da cuenta de la comunicación recibida. Punto 4.1. Oficio enviado por la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Legislativos en el que remite postulaciones para la convocatoria de condecoraciones. Es cuanto, Presidenta. Les informo que las comunicaciones recibidas se encuentran en los archivos de esta comisión y están a su entera disposición. Se somete a consideración que el director del órgano técnico realice el trámite conducente de la comunicación. Quienes estén a favor, en votación económica, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Pasamos al quinto punto. Esta presidencia somete a su consideración obviar la lectura de la propuesta de acuerdo interno agendado para esta sesión, en virtud de haber sido previamente circulado. Quienes estén a favor, en votación económica, sirvan sin manifestarlo levantando su mano. Aprobada. Solicito a la Secretaría de lectura de la síntesis de la propuesta de acuerdo interno. Como lo solicita, Presidenta. 5.1. Acuerdo interno número 16, diagonal 62, diagonal 2020, guión CSD, que adiciona contenido al proceso de consulta pública para la reforma y armonización del marco normativo de la educación en Jalisco. Es cuanto, Presidenta. Una vez leída la síntesis, pregunto, ¿alguno de ustedes, compañeros, tiene observaciones? En virtud de no tener observaciones, se somete a votación el acuerdo interno marcado con el número 5.1. Quienes estén a favor, en votación económica, sirvan sin manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Instruyo al director del órgano técnico que haga el trámite correspondiente. Pasamos al punto sexto. Esta presidencia somete a consideración obviar la lectura de la propuesta de acuerdo legislativo agendado para esta sesión, en virtud de haber sido previamente circulado y publicado en la Gaceta Legislativa. Quienes estén a favor, en votación económica, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de lectura de la síntesis de la propuesta de acuerdo legislativo. Como lo solicita, Presidenta. 6.1. Acuerdo legislativo en el que se autoriza a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte la acumulación de las iniciativas que pretenden reformar o modificar la Ley de Educación del Estado de Jalisco, presentadas durante la presente legislatura hasta el día 15 de abril del 2020, las que se resolverán en un solo dictamen, que deberán ser emitidos antes del 15 de mayo del 2020. Es cuanto, Presidenta. Una vez leída la síntesis, pregunto si alguno de ustedes, compañeros, tiene observaciones. De no ser así, entonces se somete a votación el acuerdo legislativo marcado con el numeral 6.1. Quienes estén a favor, en votación económica, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Y doy cuenta de la asistencia de la diputada Annalisa Andoval. Instruyo al director del órgano técnico que haga el trámite correspondiente del acuerdo legislativo. Gracias. Bueno, estas dos cosas que acabamos de aprobar son muy importantes porque, por un lado, quiero reconocer el trabajo de todos los asesores, de todos los diputados y diputadas de esta comisión porque trabajaron muy intensamente para hacer una propuesta concreta ya de foros, con temática, con fecha, con propuesta de sede. Desde luego vamos a hablar ahora con los directivos de estas instituciones que todos han manifestado su disposición y su voluntad de colaborar, lo cual además va a hacer que el proceso sea muy amplio, que sea muy difundido y dentro de poco vamos a tener ya que acometer esa tarea. Como vieron en el documento, siempre está planteado que un diputado dé la bienvenida, que su hervidor explique los objetivos y luego que un diputado haga la conclusión. Entonces, nos ponemos de acuerdo para que, si todos podemos estar, pues será maravilloso. Pero, en caso de que no, por lo menos siempre estemos tres. Entonces, bueno, a través de sus asesores, si ustedes nos quieren decir, esta fecha tengo un inconveniente, prepárense para que otro esté, o si alguien dice, a mí particularmente me encantaría estar en este porque soy egresado, egresada de esa universidad o porque yo tengo ahí tal cosa o el tema me interesa, entonces, bueno, pues la idea es que estemos todos incluidos. Y la otra cosa muy importante, esta acumulación de iniciativas que hicimos es vital para que el órgano técnico no trabaje de manera infructuosa. O sea, ¿de qué serviría dictaminar las iniciativas parciales a una ley que, en estricto sentido, va a ser derogada por la nueva? Entonces, con eso, lo que tenemos que hacer ahora es una revisión muy detallada para incluir a los demás compañeros. O sea, yo más bien pienso, a ver, si alguien propuso que haya educación medio metal, palomita, ya está en la iniciativa. Alguien quiere que haya educación financiera, palomita, ya está en la iniciativa. Entonces, eso nos va a permitir que todos los diputados se sientan incluidos y que no hagamos trabajo infructuoso. Así que, bueno, pues creo que son dos muy buenas medidas las que tomamos el día de hoy. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, pasamos entonces al punto número 7. Esta presidencia somete a su consideración obviar la lectura de la propuesta de dictamen 7.1 en virtud de haber sido previamente circulada y publicada en la Gaceta Legislativa. Quienes estén a favor en votación económica, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de Lectura de la síntesis de la propuesta de dictamen. Como lo solicita, Presidenta. 7.1 dictamen que deseche iniciativa que reforme el artículo 10 de la Ley del Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, Infolect 2250, diagonal, sexagésima segunda. ¿Es cuánto, Presidenta? Una vez leída la síntesis, pregunto, ¿alguien de ustedes, compañeros, tiene alguna observación respecto de dicho dictamen? Bueno, como no hay observaciones, solicito a la Secretaría que tome la votación de manera nominal para que el dictamen sea votado en lo general y en lo particular. Presidenta, siguiendo la solicitud, levanto la votación nominal del proyecto de dictamen enmarcado con el número 7.1. Diputada Mara Robles Villaseñor. A favor en lo general y en lo particular. Diputada Ana Lidia Sandoval García. A favor. En lo general y en lo particular. Sí, así es. Diputada Priscila Franco Barba. A favor y a favor. Diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrello. A favor de la voz. Diputada María Patricia, a la de la voz. A favor y a favor. Doy cuenta de cinco votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Muchas gracias. Aprobado el proyecto de dictamen marcado con el número 7.1, instruyo al titular del órgano técnico que haga el trámite correspondiente del dictamen. Pasamos al punto número 8 y esta presidencia solicita a la Secretaría de Lectura de los Asuntos Turnados a la Comisión. Se da cuenta de los asuntos turnados. 8.1, iniciativa de ley del diputado Daniel Robles de León, que reforma la fracción cuarta del artículo 55 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, Info Leg 3.944. 8.2, iniciativa de decreto para declarar el año 2020 como 2020 año de la eliminación de la violencia contra las mujeres y la igualdad salarial. Info Leg 4.023. 8.3, o curso de estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, mediante el cual remite propuesta de iniciativa de ley en contra de servicios de centros religiosos a menores de edad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Info Leg 3.859. 8.4, o curso de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, Campus Guadalajara, mediante el cual remite propuesta de iniciativa de reforma en la Ley de Educación en el Estado de Jalisco, Info Leg 3.865. 8.5, iniciativa de decreto del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se declara el año 2020 como 2020 año de la acción por el clima, presentada mediante el oficio Dijelac, of 058 diagonal 2020, Info Leg 4.025. 8.6, iniciativa de decreto para declarar el año 2020 como 2020 año de la paz, la seguridad, el medio ambiente y el bienestar social en Jalisco, Info Leg 4.073. 8.7, iniciativa de decreto que declara el tercer miércoles del mes de febrero de cada año como el Día Estatal de la Reconstrucción Marmaria, Info Leg 4.074. 8.8, iniciativa de ley para reformar el artículo 93 y 95 en su párrafo tercero de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, Info Leg 4.078. Es cuanto. Muchísimas gracias. Los asuntos turnados se derivan al órgano técnico auxiliar para la formulación del proyecto de dictamen. Lo anterior conforme al artículo 102 para nuestra ley orgánica. Pasamos al octavo punto del orden del día, correspondiente a asuntos varios. Les pregunto, compañeros diputados, si alguien tiene algún asunto que tratar. Claro que sí. Diputado Carlos Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, compañeros. Solo, diputada, presidenta, para agradecerle, no solamente en mi voz, sino en la del Partido Acción Nacional, por su disposición en incluir temas en los foros relevantes e importantes para nosotros como instituto político, los cuales tuvo a bien hacer usted y tomar en cuenta, se incluya la protección de la vida en uno de los mismos, así como el tema de derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos. Por esto y la apertura que ha tenido durante el trayecto de esta legislatura, pues le doy las gracias a nombre del Partido Acción Nacional también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero diputado. Al contrario de eso se trata, de que esta comisión sea un espacio plural, que esté abierto a todas las temáticas, y son los ponentes y los ciudadanos que acudan a los foros los que nos darán su opinión y sobre lo que decidiremos en el contenido. Así que, muchas gracias, honradísima. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Pues agotados los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 de la mañana con 8 minutos del día 11 de febrero de 2020. Muchas gracias a todas y a todos, y suerte en su siguiente comisión. Gracias.